La Fuerza del Engaño Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir está vacío Pudo más la fuerza del engaño y así, así todo acabó ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? Bueno, mega socios, seguro que todos conocéis de sobra la canción que nos ha interpretado Celia ¿Verdad? Pues solo tenéis que llamar a nuestro mega contestador diciéndonos de quién es esta canción Si lo sabéis, una de las camisetas del Club Megatrix puede ser tuya Hay cinco esperando Mega socios, es increíble la cantidad de e-mails que nos llegan todos los días al Club Megatrix Como este de Estepona de un mega socio que se llama Maximilian Bose y que nos dice que su mayor sueño es ser mega socio del Club Megatrix Pues es muy fácil, mega socio, solo tienes que mandarnos una carta con todos tus datos personales Y claro, muy, pero que muy importante la firma de tus padres aquí al Club Megatrix Y además, te vamos a aconsejar, te vamos a decir que te des una vuelta por la página web del Club Megatrix Donde también puedes hacerte socio, mega socio, te llevas 10 megabonas ¿De qué nos van a hablar hoy las megaestrellas E-Teams? Muy atentos porque ellos nos han contado ya muchísimos secretos Y ahora nos van a desvelar otros en exclusiva para todos los mega socios Pues estuvimos practicando mucho antes de nuestra gira Ahora solo tenemos que refrescar un poco las canciones Hay que ensayar un poco porque si no nos liamos en el escenario Es que tenemos muchas versiones de las músicas Así que hay que ensayar justo antes en el autobús, en el avión o donde sea Pero casi toda la coreografía la solemos ensayar e improvisamos muy poco Un poquito nada más Pues ya les habéis oído a nuestras megaestrellas de hoy ¿A que son muy graciosos? Pues no os lo perdáis a lo largo de la semana Que los E-Teams nos contarán muchísimas cosas más aquí en el Club Megatrix Un momento y mega socios Estaba quitando otra hoja del calendario, ¿sabéis por qué? Porque ya solo quedan 44 días para el nuevo milenio Y nuestros mega socios les piden muchísimas cosas Vamos a ver algunas de ellas Al dormir le pediría que hubiese paz en el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!